Mundo Leopardo Mundo Leopardo Hola que tal queridas amigas y amigos de Mundo Leopardo Hinchas del conjunto atlético de Ucramanga Ganó el Leopardo de manera contundente Y por eso hoy venimos a hablar del campeón del fútbol colombiano Venimos a mirar, a analizar lo que dejó La presentación ante el cuadro independiente de Santa Fe nuevamente se encontraron En menos de 40 días se han enfrentado en varias ocasiones Y Ucramanga ha salido victorioso Solamente una derrota La que tuvo acá por la liga frente al cuadro cardenal Mi pensamiento con respecto al tema atlético de Ucramanga Yo siempre he dicho que el equipo va a dar El equipo va a dar Ucramanga tiene un buen equipo Tiene un gran técnico como lo es el profe Rafael Dudamel Que rápido se nos olvida lo que hizo Dudamel Y lo que hizo este grupo de jugadores El semestre anterior Campeones del fútbol colombiano Campeones del fútbol colombiano Hay que despertar Hay que analizar Hay que agradecer Y hay que tener también los pies sobre la tierra Esto no es como arranca sino como termina Bucaramanga lo han criticado en la liga Muchas veces he escuchado que he jugado muy mal Que pésimo Que los cinco del fondo que Bucaramanga ya le tienen la medida Pues hombre, ¿por qué Santa Fe no pudo ganarle? Entonces, si Santa Fe le tiene la medida al Bucaramanga ¿Por qué no le pudo ganar? Ganó Bucaramanga de manera contundente en la copa Incluso Con dos penaltis que no le pitaron para mí Fueron penaltis que no le pitaron al Bucaramanga Cuando se le lanzan en plancha A Zambuesa Se fue infame Se lo comió el árbitro infame Y también la del primer tiempo Cuando el hombre de Santa Fe saca el brazo Y la pelota le dan en el brazo precisamente Tres golazos hizo Bucaramanga El primero Espectacular lo de Freddy Nestroza Como en sus mejores tiempos Lo vi haciendo muchos goles así Cuando vestía la camiseta del Junior Y algún día yo decía Algún día qué bueno sería tener este jugador en Bucaramanga Pues se dio Lo está aprovechando Bucaramanga El segundo gol También muy bueno Espectacular lo de Zambuesa Está pasando por un momento brillante En el conjunto Leopardo Y por supuesto El gol ya Que hizo Vamos a hablar de los goles de Bucaramanga Santa Fe hizo un gol finalizando el tiempo Pero a nosotros Nos interesa Bucaramanga El centro De Inestrosa Nuevamente fundamental Y muy bien allí Llegó Andrés Ponce Para empujar la pelota al fondo de la piola Comportamientos individuales Que dejaron Cosas positivas Lo de Aldair Quintana Qué arquero tiene Bucaramanga Con Aldair Quintana No te vayas nunca Aldair Quintana Qué arquerazo tiene Bucaramanga con Aldair Quintana Nuevamente Aldair Aldair Gutiérrez Volvió a mostrar su fútbol alegre Dinámico Por el sector izquierdo Un Freddy Inestrosa Intratable frente a Santa Fe Ganaba todos los duelos Bolazo espectacular Que abrió la senda del triunfo Y una entrega por la camiseta Del Bucaramanga Que uno dice Qué bueno tener jugadores así Los tres del fondo Ni qué decir Jefferson Mena Kevin Cuesta Y por supuesto Lo de Romagna Que siempre También le da salida Al Bucaramanga De atrás Igual que Mena Kevin Cuesta En su rapidez Los volantes de contención Con mucho oficio Fabri Castro El perro de presa Al que va y raspa Leo Flores Que ayuda también De mitad de cancha Hacia adelante Porque su parte técnica Técnicamente bien dotado Tácticamente Muy bien trabajado Y con su Cambio de ritmo Y también su capacidad Para ir a buscar la pelota Pues lo convierte En un jugadorazo Y que lo extrañó Bucaramanga En las primeras fechas En la liga Zambuesa Fuera de serie Qué crack Tiene Bucaramanga Con Zambuesa Espectacular Me gustó también Me gustó Lo de Lo de Mena Sneijder Me gustó lo de Mena Que en determinado momento Le puede servir a Bucaramanga Para darle otra alternativa Por fuera Y Andrés Ponce Como siempre Entregando lo mejor de sí Fueron los jugadores Que arrancaron Y que por supuesto Le dieron la victoria De Bucaramanga Variantes Todo el mundo Las conoció Todo el mundo Las vimos En su momento Y con buena lectura Del juego Lo hizo el profesor Rafael Dudamel Pero si hablamos En el global Del partido Debemos decir Que Bucaramanga Tiene un equipazo De fútbol Que juega muy bien Que no está plagado De estrellas Pero si de hombres Que están comprometidos Con la camiseta Del conjunto Leopardo El profesor Rafael Dudamel Ha salido a decir De Santa Fe Así de sencillo Señores Muchas gracias Por siempre estar Con nosotros A través de nuestra Plataforma Mundo Leopardo Mi opinión Acerca de lo que sucedió Entre el campeón De Colombia Y el cuadro Independiente De Santa Fe Esta vez Por la copa Chao Bendiciones Mundo Leopardo Mundo Leopardo Mundo Leopardo Mundo Leopardo Mundo Leopardo